No te cambies, así me gustas, así te quiero, por favor. No imagines, otra cosa, solo necesito amor. No te marches, de mi lado, no quiero estar lejos de ti. Buenos tiempos, no hay malos tiempos, quiero estar donde tú estés. Quiero saber dónde te encuentras el día que estás lejos de mí. Creo siempre tu cariño, como tú crees en mí. Dije te amo y para siempre lo prometió mi corazón. Es imposible amarte tanto, quédate siempre como estás. Inteligentes conversaciones no necesito para amar. Yo solo quiero que alguien hable conmigo. Quédate siempre como estás. Dije te amo y para siempre lo prometió mi corazón. Es imposible amarte tanto, quédate siempre como estás. Quédate siempre como estás. Dije te amo y para siempre, lo prometió mi corazón Es imposible amarte tanto, quedas siempre como estás Quedas siempre como estás Quédate, quédate, quedas siempre como estás Que no te cambies nunca, quédate cariño ¿Cómo estás, cómo estás? Quédate, quédate cariño ¿Cómo estás?